Huracán las minas se realiza una jornada científica con estudiantes de enfermería intercultural como parte de la jornada de conmemoración del día del enfermero y la enfermera donde se destacan las habilidades que han adquirido en las prácticas pre profesionales en el ministerio de salud El día de hoy es un festejo que estamos haciendo con vivencia, van a haber presentaciones sobre la medicina occidental también va a haber presentaciones sobre la medicina natural y terapia complementaria que nuestro buen gobierno también ha estado implementando y nosotros pues le damos gracias a esto de que se ha tomado en cuenta rescatar aquellos ancestros, todos los que son los saberes, las culturas, las creencias, las tradiciones y que nuestros estudiantes lo ponen en práctica también Las enfermeras destacan la importancia que tienen para ellas estos procesos de compartir sabidurías y prácticas Actualmente estamos en APS que estamos en los puestos de salud pues ha sido mi mejor experiencia en lo personal El personal de salud nos ha tratado maravillosamente, las personas son un amor es donde nosotros proponemos nuestra ética, nuestro amor, nuestro cariño para dar consulta al momento que vamos a dar consulta, como uno se va a ganar a esa persona siendo responsable, cariñoso, poniendo en práctica todos nuestros conocimientos que hemos aprendido aquí Igualmente en el hospital ha sido maravilloso, el personal nos enseña, nos explica, nos da docencia Creo que es bastante importante porque como bien sabemos los médicos que vienen a nuestra región normalmente vienen preparados del pacífico y ellos no tienen conocimiento sobre las plantas medicinales que nosotros manejamos y a nosotros como enfermeros de la región nos toca instruirlo en esa parte para que aprendan también a respetar un poco de la cultura y el pensamiento que tiene cada persona En el encuentro también participaron personal del Ministerio de Salud que coordinan la Clínica de Medicina Tradicional y Terapias Complementarias con sus enseñanzas ¿Qué es la jugoterapia? Nosotros la realizamos principalmente para infecciones renales donde utilizamos la fruta de la piña A como les explicaba ellos, nosotros la podemos realizar de dos formas La piña serenada que se hace de 5 a 7 días en rodaja y también en tipo de jugoterapia Si nosotros tenemos las posibilidades de hacerlo licuado, lo hacemos pero en las comunidades usted sabe que no tenemos las condiciones necesarias, las podemos hacer en trocito Esto es algo que nosotros tenemos a nuestros alrededores muchas veces en nuestras casas No vamos a gastar económicamente tanto y está accesible a la comunidad La carrera de Enfermería Intercultural en Huracán es una carrera que permite a los estudiantes tener conocimientos de la medicina tradicional y la convencional para que puedan atender mejor a los pacientes en la costa caribe Lidia Estou este video Y ahora estamos usando una interesante ¡Zachronizaciónack! ¡Vamos a dar un próximo motivo!